Como tú no hay nada que lo que tú me das, me haces volar contigo, quiero bailar Como tú no hay nada, sígueme junto al mar, no te dejo de amar porque tú me haces bailar Como tú no hay nada que lo que tú me das, me haces volar contigo, quiero bailar Como tú no hay nada que lo que tú me haces bailar Como tú no hay nada que lo que tú me haces bailar Como tú me haces bailar Como tú no hay nada que lo que tú me haces bailar